Bomba de alta GDI 4G15 Misubishi Lancer Totalmente sucio Resorte Musique Busquen Bcit Busquen La bomba está desarmando y vemos que está sucio para que cobre la presión Si no cobre presión, acaba de limpiar y todo para que puedas recuperar la presión necesaria de este Mitsubishi Lancer 4G 4G15 Y ahora estamos lavando todas las otras partes de la bomba de alta 4G perdón, 4G15 Mitsubishi Lancer como podemos ver totalmente sucio ya anteriormente ya le han hecho mantenimiento a esta bomba resorte baulitas diagramas y y y Gracias.